Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos mandan el canal de YouTube, venimos con arenita, arenita de la buena, ya lo sabes Venga, estamos luchando ahí por las 2000 copitas, hemos llegado, la hemos pasado, nos han bajado de nuevo y he preparado videito para ahora, a ver que tal salen las partidas Estoy un poco cansado porque me tocan siempre equipos que me rompen el hojaldre, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada A llorar a Jerusalén, así que let's go Vamos a romper todos los hortos que se nos pongan por delante, sean peludos o no sean peludos, me da igual, a camisar Así que venga, empieza, me tira un bocadito a la oreja y me deja con 308 de vida Primera carta, el pollo de atrás Vale, 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 pues le voy a meter lo que viene a ser, burbujita Burbujita, le meto un doble morraña, ¿para qué? Para que luego chupe caca Quiero que chupe caca en el último turno, así que de momento doble morrañita y ya está Aunque tengamos menos daño, es bueno ir metiéndole cositas para que luego pueda fallar algún turno Tened en cuenta que él tiene doble nimo, o sea, un coton y un nimo Cuando tiene coton y nimo son dos mierdas también que se va a meter de su par Si yo tengo 3 más las 5 que él se mete, o sea, más las 2 que él se mete son 5 Entonces ya estamos hablando de números bonicos Vale, le meto un chubi, pan, cabezazo triple Meto el nimo delante y cojo carretilla, pum, y le doy con la colita Se queda con 200 de vida De un momento no le he quitado el 50%, no pasa nada Salvo a mi bichito este y ataco que me ataque al de atrás No hay problema porque con 3 energías más una de nimo coton No me puede matar de detrás de ninguna forma en este momento Así que venga, se gasta el link, son 60 de daño, es estupendo, maravilloso Vale, se gasta esa camiquita, 70 también Y mete un Mavis Acaba de meter el Mavis porque sabe que yo me he gastado el chubi Entonces yo no tengo manera de matar al bicho esa a no ser que pase del su tanque de delante Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a meter un bocadito en la oreja Muy bien Me quedan dos de estos más Sería esta por aquí Se queda con menos de 90 Le tiro el churiken en el ojo PAM, a tomar por culo el bicho ese Y ahora de última me tiro el nimo delante Y mato al pollito este Tened en cuenta que este running podría haber ido para el bicho este Y haberle quitado 100 de vida Pero no ha podido ser Porque ha asustado un puto Mavis No pasa nada Se ha llevado el Mavis 100 de daño Buah, no sabe de lo que se ha salvado Vale, se gasta una energía en pegarme con eso El sobre, va dos Y para matarme necesita una tercera Vale, tiene dos ahí ¿Qué va a hacer? Ok Bastante, bastante bien le ha salido la jugada esta Eso ha sido la jugada de Aplausos Va a ser una jugada maestra Vale Tengo que quitarle las hojitas estas Así que Las plumitas Así que lo que vamos a hacer es Gano Burbuja Y una vez que gana burbuja Le quito lo que viene a ser Las plumitas Y lo dejo con 71 En este caso Quiero sacrificar o no Le ha rotado de nuevo O va a tener otro sobre Si, si tiene otro sobre Yo me voy a quedar anonadado Así que nada Dejo que me mate el de detrás Y me quedo con un 2 para 1 Con mi dicho de delante Yo creo que mi dicho de delante Si se puede hacer 2 para 1 Tranquilo Todo depende de lo que me toque ¿Ves? Ahí está el otro sobre Menos mal que no me lo he guardado Si no hubiera tenido doble sobre Más la mierda que me podría tocar De mis nimos Así que ahora tengo 268 de vida Y él Tiene 2 Axis Con 200 Y con 79 Vale Sería en este caso ¿Cuánta mierda tengo? 1, 2, 3 Tengo 3 Meterme mierda Sería una cagada en verdad No debería de meterme mierda Pero Pero Debo de matar al pollo este Si o si Y tener en cuenta Que cuando le bajamos El 50% de vida El 50% de vida Tiene un 20% más de defensa Entonces si tengo que gastarme Vocado Para asegurar 100% La muerte de esa De la otra forma Yo creo que también Lo hubiera matado Pero no me la juego No me la juego Prefiero hacerlo así Me gasto una morraña O sea me meto una morraña Y lo mato más justo ¿Sabes? Voy más sobradito Ahora me defiendo con este Y la única forma que tiene El de ganarme Es Ninguna Jaque mate Hijo puta Le toca ahora el goda Se lo come con papa Solo puede tirarme Dos cartas Tira un Mavis Para defenderse Y una espada terminadora Me toco una espada terminadora Una carta normal Y a mamarla Chiquitín Ok Oh Que puta mierda No lo mato con eso Bueno si con eso si Vale con esta si No le tiro la carta a esta Si no le tiro el H Que le quita 80 Y acaba con su tormento Jaque mate Primera partida Primera follada Vamos a frotras Vamos a frotras Venga vamos a frotras Chiquitín Que sé que te está gustando Bueno no está mal Ha estado bastante bien La partida esa Me ha gustado Vamos a ver La siguiente partidita Por donde sale A ver que nos toca Seguramente equipo Equipo de veneno De mierda Es que me ganan Casi todos los equipos El de raid Como entro en raid Me revienta el orto El de los pollos Bien usado También me revienta el orto El de veneno Me revienta el orto El de reflejo Me revienta el orto Lo único que le puedo ganar Son los equipos Que son como yo O como el que hemos visto ahora Era pollo Pero Regulero Vale Wow Que decisión más difícil Sería goda No primero voy a ensayar Esta verdad Para tirar la burbuja Da igual Tampoco Dos o tres más de daño No va A cambiar la partida En este caso Hola José Perra loba ¿Cómo estás? Muy bien Renel ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Perra loba Roquito ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Bueno voy a beber agüita Mientras su normal Tira carta Que veo que le está costando Espera Eso hay que aplaudirlo Tira un cotado Le da los dos al de detrás Y se come la energía Como un subnormal profundo Vale Necesito A ver Sería bocado en la oreja No Vale Sería Como no me quiero meter La mierda esta No me va a meter Ninguna morraña Vale Sería bocadito Me meto una mierda No pasa nada Con esto me la meto Sin problema Y con esto me meto Otra morraña Aquí Y le meto Otro cabezazo Para curarme Con el de detrás Se va a quedar Con unos 12 de vida ¿No? 16 Va A ver Lo bueno de esto Es que ahora me va a tocar Chubby Y con un cabezazo triple Este va a morir Y le voy a quitar 50 y 50 Que son 100 de daño extra Así por la cara Si me toca Chubby ahora Si no me toca Chubby ahora Sería una putada gorda A ver que pasa Esperemos que si Son 5 cartas O sea Son 10 cartas Tiene que salir ¿No? Venga vamos vamos Chubby 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 Sería mi Chubby Marico Bueno no pasa nada Le tiramos Chubby En el ojo Bocadito Lo deja Meto burbujita No he visto que se ha metido Un doble reflejo Coño Estaba en mi puta En mi puta bola Y se me ha ido Bueno pues Como Pero de que me hagan Aquí tenemos un doble Nimo Como tenemos Nimo y Koto Me voy a guardar la carta De 2 Y listo José ¿Por qué no le pegas? Amigo tiene un doble reflejo Si le pego me reviento Lax y con un churno más profundo Lo otro lo ha pegado Bueno para tener una burbuja Ahí y tal Pero no ha sido Muy inteligente pegarlo Tenía que haberme dado cuenta De que se ha metido Un doble reflejo Al de en medio Al ver que no se lo ha puesto Al de delante Pero como estoy viendo O sea Como estoy bebiendo agua Y estoy comentando la partida No me he dado cuenta Tío Vale Me da con la colita Y me tira veneno Y busca una carta más Se ha metido un reflejo solo Se ha metido un reflejo solo Bestia Por favor Por favor bestia Te lo pido por favor Ataca al de detrás Haz lo que viene a ser Un María que voy para adentro Por favor María que voy para adentro María que voy para adentro Y eso es Claro que sí Bestia bonita Te quiero Vale Eso por aquí Le meto con esto Pum Lo dejo a punto de caramelo Me meto esto aquí en el orto Y cojo carrerilla Pan Con la colita Donde haya de gusta Se queda con 32 de milita Ha salido bastante bien Porque se ha gastado Una energía Tontamente En defenderse de delante Con un reflejo El cual se ha comido Con papa Y ahora lo bueno Que le ha tocado el Gota Solo tiene dos energías Para gastar Lo cual compensa Con un Kotaro Que le ha dado Una energía extra A ver Que pasa Vale Pues sería Lo que viene a ser La carta está por aquí Le metemos Eso A ver Que me queda por aquí Ok Sería primero esto Ahora me Curo Arde detrás Y le meto Con todo lo gordo Ahí Vale De momento Vamos bastante bien Vamos bastante bien Yo diría que podríamos ganar Porque ya se ha gastado la cola Ya no me va a poder pegar El de delante Se me muere El de delante Le dará un golpecito Se me va a quedar El bicho de atrás Con esos dos Solo necesito Dos cartas Y lo mato O sea Realmente Dos cartas Y una espada Ok Se ha metido reflejo Doble reflejo Ha sido eso Triple reflejo Wow Triple reflejo Wow Triple reflejo Wow Vale Triple reflejo Entonces Vamos a ver Otra cosita José ¿Sabes cuánto quitan Por no jugar? Pues Kiki No lo sé Pero a mí me quitaron Un montón Tío A mí me bajaron Un montón de copas Estuve Estuve Varios días sin jugar No te puedo decir Cuánto Pero No lo sé Tío Dónde se mira eso Si lo compruebas O lo que sea O lo averigua Estaría chulo Que me lo dijeras Tío Tengo curiosidad Vale Mato al subnormal Atrás Lo bajo el culo Y se queda este Con 100 de defensa 100 de defensa 100 100 100 100 Si me meto eso Nada No me valdría Pues me guardo Esto por si No es mosca Y 10 Ok Vale Siguiente turno Se me va a morir El de en medio El de delante Y se me va a quedar El de atrás Justo para matarlo Así que ahora él me mata O sea Él me tiene que pegar Al de delante Echaré a veneno Y me pega Al de delante Vale No pasa nada Está perfecto Sin problema Te bajan 100 Cada 24 horas O sea Cada 48 horas No me jodas Manuel Hostia Yo no sabía que quitaban tanto Claro Si me pegué 6 días Sin jugar Me quitaron 300 puntos Claro Ahí tiene lógica Claro La madre que me parió Que picha de punto Que picha de punto Bueno Bocadito a la oreja Y ya tengo burbuja Así que sería un golpe Con cada uno de ellos Sería el golpe Con este Explota la burbuja Lo dejo a punto De caramelo No lo mato Lo hice mal Pelotudo Pelotudo Madre que me parió Güey Madre que me parió Güey Me confié Le tengo pegado Primero con el otro Tío Le tengo pegado Con el otro Con el Ronnie Lo hubiera matado Me cago en la madre Que me parió Coño Ahora me tenía que ganar Por su normal No me merezco Ganar esta partida Por tonto No me merezco Ganar esta partida Por tonto Estoy hablando Estoy leyendo Y no Me he salido De la partida Un momento No he calculado La miedo De los daños Pero bueno De igual No creo que sea algo Un inconveniente De que me cueste La partida O sea Le pego una carta A mí Y lo mato Pero que sí Tendría que haber perdido Yo por su normal Se ha metido Un reflejo Solo Si O con un reflejo No me mato Yo solo A tu caso Cabezazo Se queda con una herida Y Espada No Con el hacha Le clavo el hacha En la frente Segunda partida Segunda follada ¡Mierda! Vamos a por tus culitos Sí, 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 sí Dámelo Tómalo Cógelo Pocelo Vamos, vamos, vamos ¡Ah! ¡Quiero más culitos! ¡Quiero más culitos! Por favor Venga Que vamos Volvemos a la dos mil pulpas Yo veo que 100 puntos Cada 48 horas Lo ves muy exagerado Otra vez Subnormal este, tío ¡Ah! Ya me ha ganado dos veces Vamos a hacerle una vendetta Tenemos que hacerle vendetta Al Subnormal este Tenemos que hacerle vendetta Al Subnormal este Me hace counter Vamos a ganarle Venga A ver Empieza con dos energías A ver qué pasa Pone un pollo de eso atrás Si me quita 31 Me cago en la mano Chubi, por favor Chubi 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 Mira Bocadito en la oreja Cojo carrerilla Chubi Todos juntos, chicos Si no nos sale Todos juntos Levantamos la mano Y decimos Jamala, jamala, ja Chubi, chu Chubi, cha ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Jamala, jamala, ja Chubi, chu Chubi, cha Let's go Chubi 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 ¡Ay! Joder, qué bonito Hubiera sido Me cago en la madre Que me parió Hubiera quedado Precioso Hubiera quedado eso Precioso Qué pena, tío Qué pena Qué pena Hubiera sido Me hubiera dado la partida Realmente Es que el hijoputa Este bicho ese Con todas las cartas De área que tiene Me va a fallar Y ese bicho No se va a morir nunca Tengo miedo Tengo miedo Miren lo que me quita 46, 39 Me cago en la madre Que me parió Qué fecha de daño 74 Déjame tranquilo Por favor Joder Con el pollo De mierda Venga, Chubi Por favor Y dale Que no me toca Chubi Estoy enfadado Venga, da igual Boca y toda la oreja Me reviento El bicho ese Con esto Mata al puto Pollo Por favor Venga Venga, bestia Ataca No, al de delante No El de delante También pollo No es un pollo Es un down Como tú Que tienes down Mierda de bestia La madre que te parió Eres tontita Nunca me hace caso Me está reventando Me está reventando Con el puto pollo Ese de mierda Es que me está quitando Muchísimo daño Ya ha ganado la partida Mantener el pollo Ese tanto tiempo Ha ganado la partida Es que se la ha regalado Se la ha regalado Ahora me toca el puto chubi Bueno, nada chicos A mamarla No hay mucho más Vale, le voy a tirar El El Goda Le voy a tirar el Goda Por la simple razón En la que ahora Él va a robar cartas Hay una probabilidad De que le toque el Goda Y no lo elimine Nada, no lo ha tocado Cuatro putas energías Tanto a mamarla Bueno Nada, ya fue Ya fue No, si llega ese chubi Gano yo la partida Tío Llega a tocar chubi La anterior Y hubiera ganado yo 100% Estaba muy bien Estaba muy bien Mi rotación El problema es que Me ha quitado demasiado Daño acumulado Demasiado 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 Ha sido tres turnos De daño Y eso se nota Un huevo Lo estáis viendo O sea Una locura Todo esto Es el daño extra Que me ha estado causando Bueno Pues venga A mi casa Jo Que mal Por eso digo Que no me gusta Jugar con mi equipo Porque Es muy puto random Lo único que Depende es de la rotación No tengo esto Con cohete Ni con nada Porque es que No tengo El puto champ Dependo solo De la rotación Es que no puedo No puedo hacer otra cosa O sea Mi estrategia No puedo hacer Estrategia Básicamente Puedo jugar Las cartas De la mejor forma Que pueda Calcular los daños Solo eso Entonces me resulta Un poco Aburrido Mi equipo Bueno Un poco no Me resulta muy aburrido Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Estamos ganando Bastantes partidas Eso si es cierto Pero Un rollo Macho Esta partida Me tendría que salir Directamente Pero bueno Como sé que un seguidor Dijo José Como se le gana El bicho este Pues a ver Vamos a intentar ganarle Pero lo dudo Si tiene un equipo Como el mío Que no tiene mucho DPS No va a poder pasar nunca Es muy poco probable Voy a probar una estrategia A ver si funciona Solo por testee Por la educación Del vídeo Que estamos haciendo Ahora mismo Solo voy a hacer Esta estrategia Por testee Un bocadito En la oreja Ahora les explico La estrategia En que se basa Primero y antes de nada Es causar El máximo daño posible En el menor tiempo posible Es decir Tengo que llegar Mecha ese Super rápido El le va a estar poniendo Escudo Pipi Papá Ok Se va Hasta que tenga 500 Por lo menos Hasta que yo llegue ahí Vale Mite un secreto La pregunta que tengo Es si va a estar Defendiendo al mecha O va a estar defendiendo Al delante Porque mucha gente Se basa en defender al mecha Y otros se basan En defender también al delante Así que no sé Qué tipo de persona Sería este Doble secreto A ver qué pasa A ver quién se lo ha metido Vale Turno de mierda Vale Se ha metido Primer secreto Al de delante Y el otro Se lo ha puesto Al de en medio Me guardo el coto Y empiezo a tirar Los mismos ya Venga Poquito a poco Esta partida La debe de ganar Este bicho de aquí ¿Vale? Mi bicho trasero Que tiene que ganar Esta partida A ver si puedo A ver si puedo La estrategia Se va a basar De momento En matarle al primer bicho O sea El cabrón este Que es el que tiene la cura Lo tengo que eliminar Antes de que la axile Y eso Yo diría que Dos turnos más Lo mato Doble refle O sea Doble secreto Oh Qué bien me ha venido El chuve aquí Qué bien me ha venido El chuve ahí Qué bien me ha venido Vale Le salta De medio Y le causa daño José ¿Por qué le causas daño? Si tiene la La hoja Que le va a curar Porque Esto se basa En la estrategia Que estoy haciendo La estrategia Es que el mecha Tenga la mínima vida posible Va a tener el escudo Que quiera Vale Pero que tenga La mínima vida posible Es verdad que se puede curar Y se va a llegar a curar Es muy probable Pero Ahora va a tener Que empezar a defender Al cabrón este Porque ahora tiene miedo Antes estaba jugando Muy confiado En plan Jijijazah Aquí estoy yo Aquí está mi polla Ahí lo toma Toma polla perro Ahora defender El de en medio El de delante Lo dejas desnudo Una vez que ha dejado Desnudo El de delante Simplemente Nos lo follamos Perfectísimo Ahora Se ve en una tesitura En la que Su bicho de en medio Ahora mismo tiene Unos 160 de defensa Aproximadamente A ver que se pone más Vale Ya tiene 300 300 300 y pico 300 y pico Ahora mi intención Sería quitarle Los bufos Al bicho este Ok Entonces pues Quitamoslo Vale Perfecto Y la otra opción Es no Petarme O sea No meterme mierda Y quitarme La mínima vida posible Vale Entonces con este Aunque le metiera esto Me metería yo mierda también Entonces lo que voy a hacer Es un rolling Porque no tengo Fear con el bicho este Ok Ahora ya solo tiene 200 de defensa Y ya le quita Las hojas Las cuales ya no le va a estar Curando por turno Ya solo tiene La cosa esta Que se la quitaré En la siguiente rotación Ok Eso me viene bien Que se quite vida Eso está genial Se ha metido un reflejo Y supongo Que se va a meter Otro Otro secreto Vale Esto ha sido Una puta mierda En este caso Pero bueno Lo voy a usar Porque son burbujas Necesito la burbuja esa Así ya tengo Burbujas completas Ya con cualquiera De mis axis Le voy a reventar El bicho de atrás también Que es la cuestión Vale Entonces Yo ahora miro aquí Cuanta morraña tengo Solo tengo 3 Ok Tengo 3 morrañas Una carta de 2 Y 2 cartas Que me pueden permitir Robar Entonces en ese caso Si me guardo el mimo Vale Ahora este turno Tiene que ser muy agresivo A ver si no me tocan Las morrañas Si me tocan las morrañas Me dan por culo Y no se vio de mucho Guardame el mimo En este caso A él le ha rotado El boda Por eso tiene 2 energías Solo se va a poder defender Con 2 más Vale Es un doble secreto Que se pone Ahora yo empiezo A reventar mis pompas Ok Entonces voy a hacer Daño al de detrás También ¿Cómo va a hacer Daño al de detrás? Primero chubi ¿Por qué? Porque tengo aquí 20 de daño 20 de daño 20 de daño Son 60 de daño Que se va a llevar de atrás Más 50 de daño Ya es un cachote Ok Vale De detrás ya está casi listo Ahora este solo tiene Un replet Ok Sin problema Le meto caquita Pum Le reviento otra Y le quito otro 20 de atrás Y ahora Me vuelvo a poner Esto al de atrás Que es que quiero Bueno no me voy a curar Me voy a curar de delante Simplemente porque Si me curo al de detrás Me meto una morraña extra Entonces no quiero Meterme morraña extra Lo que me mete Solo morraña Con el shuriken ¿Por qué tira shuriken Si sabes que le vas a quitar Una puta mierda? Muy simple Porque quiero que explote La burbuja Le explota la burbuja De atrás Ya se ha quedado Con 158 Y ahora En dos turnos más Viene rayo fulminador De momento Vamos muy bien Ok Él sigue con la suya Secreto 1 Se cura Hijo puta Sakura Eso es lo que no quería Yo que pasar Me ha complicado un poco Pero bueno Tiene un doble secreto ¿Vale? Ahora en este turno Es matarle al de detrás Bestia Por favor María que voy para adentro Salta detrás Por favor María que voy para adentro Como tú sabes Vamos María que voy para adentro Coño Claro que sí Anda mamarlo güey Anda mamarlo güey Vale El de detrás A tomar por culo Ya empieza rayo fulminador Ahora Rayo fulminador Pan Acaba con su tormento Ya solo queda El puto bicho ese José ¿Cómo le va a ganar El bicho ese Con tus 3 Axis Y tus 3 Axis Se le va a estar muriendo Con el rayo fulminador Muy simple Vais a verlo ahora Paciencia de momento Ok Su bicho ya se ha cura entero No pasa nada Tienes 549 de defensa Vale Bocadito la oreja con este Pam Vale Me reflejo un poquito Y aquí voy a hacer Que se ponga menos defensa O no No Vale Me guardo esto Y listo Va a estar complicado Va a estar complicado La verdad Va a estar muy complicado Y más si sigue Teniendo tanta suerte Deja de pecar más atrás Hijo de la gran puta Que suerte tienes coño GG Si si pon GG Pon GG amigo Eso por ahí Se ha metido un doble Redplay Ok Perfecto Sin problema Me guardo el de la burbuja Toma carlito Pajosele Yeah Toma carlito Pajosele Muchísimas gracias Ali G Por esa pedazo de ray De 11 personitas Que pasa gente De Ali G Como estáis Como ha ido La granita de hoy Ali Nosotros estamos aquí Pues sufriendo Con un puto bicho De reflex Vale 60 En este caso Ya debería de morir Yo Se me ha quedado el cabrón Este con uno de vida Vamos a ver Si se ha metido reflejo Ok Pues en este turn No muero yo Bueno Para nada Pues sería Burbujita por aquí Y cabezas Me quedo con más de 70 Pero rayo Ah no No me quedo con más De eso Hemos muerto igualmente Es que ha tenido mucha suerte Con los Con los cotaros Tío Todos los cotaros Me ha dado atrás La intención era Que se quedara Con un rayo fulminador Más Se queda por debajo De los 90 de vida Le tiraba el churiken Y lo mataba Esa es la estrategia Que estábamos usando Pero claro Me ha tenido muchísima suerte Me ha pegado por lo menos Tres cotaros atrás Bueno Ahí tenéis chicos El canal de LG Ya sabéis que hay otro Compañero streamer Dele follow Y amor Bueno eh A ver que nos toca ahora Vale Equipo como es nuestro Bien Venga vamos Coño Bien Aquí va a ganar El que mejor rotación tenga Básicamente Y el que mejor juegue también Obviamente Vale Este va a jugar con bulbel ¿No? Ah pues no tiene bulbel Tiene el Ah vale La bulbel la tiene solo En un bicho En esto O sea Una burbuja Me explota con dos Axies mínimo Este no creo que le dé tiempo Pero con los otros dos Si Yo tiro bulbel también Lo único que yo no tengo Tantas bulbel Es el problema Pero bueno No pasa nada Le enchupamos Bien De momento Me va ganando Él por una energía Ok Me va ganando por Dos energías ahora Incluso tres Diría yo Dos y pico Vale Le sigo metiendo morraña Me va a ganar Ahora mismo Por tres energías Por tres energías A ver cuando le saco Yo la ventaja Vale Me tiene que tirar Shuriken No me lo tira Perfecto Entonces se tiene que Hazar las tres energías En el bicho ese Vale Si a mi me toca Shuriken ahora Que no se si me ha tocado antes No Me tendría que tocar ahora En la actuación esta Es poco probable Pero bueno Si me toca Me gasto solo dos energías Matales de este Si no me tiene que tocar Una boca Vale Shuriken Perfecto Coño Oh yeah baby Oh yeah baby Vale Sería bocado Shuriken Para matar al bicho ese Y me he dejado esta De última Aunque me meta morraña Porque Tengo que robar cartas Ahora lo ideal Es que robe O otro golfis O una carta de dos Otro golfis De puta madre Perfecto Pues me lo meto aquí Cabezazo Abra una carta de uno Por favor Cualquier carta de uno Me da igual Vamos 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 Coño Bien Bien Me va ganando por dos energías solo He remontado una energía Acaba remontando una energía Si no tira el otro Nimo Vale Una de momento Bien Ahora me tira una más Nos quedamos empate Perfecto Y ahora me va ganando por uno Perfectísimo Bien 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 No Iba a decir que no me toquen cartas con este tío Porque el cabrón este Ah son 8 8 20 Son 100 Lo mato Lo mato Lo mato Se me queda punto caramelo Y le acabo de remontar Le acabo de remontar Ahora vamos a empate Ahora vamos a empate Con una espada Me mata de delante Y me tira dos cartas de detrás Ah no Le ha tocado oda No No, no le ha tocado oda Si, si le ha tocado oda Ok Ahora voy ganando yo Ahora voy ganando yo La única pega que no me ha tocado la carta esta Lo bueno que él no me puede matar ahora con este turno Es decir O me mata en este turno O pierde Así que yo le acabo de sacar la remontada Y esta partida Nos pertenece por derecho divino Jaque mate La única forma que yo pierda Es que me toquen dos Que solo me tengo una espada Y todo de morraño No me puede matar Tranquilos Imposible GG amigo Jaque mate No me jodas que tiene dos cartas Nada Me ha asustado Lo mismo la toca ahí Lo intocable Shuriken Y a tu casa Bueno Y así como se le remonta A un equipo que te iba ganando por Tres en el Cies Cuidado Bien Otro curito Se escucha bien chicos Venga si pierdo ya Cortamos el video de Youtube Y bueno Cortamos el video de Youtube ya en verdad Porque me voy a ir ya mismo A comer Soy el 49 Yo creo que una partida más Una partida más Y me pito Aunque bueno Este equipo me va a romper Los halvees Ya sabéis que la mierda Está de Raid con Seguramente tenga la runa De Raid O si no Doble pango A ver que pasa Vale Doble pango Se escucha bien Ok Gracias por confirmarme Le meto con esto Me meto el coton Lo bueno Que he empezado bien He empezado bastante bien ¿Por qué he empezado bastante bien? Porque me ha tocado el coton Es decir Contra equipo de Raid El problema que tengo Es que normalmente Cuando él tiene Raid Antes que Que mi turno Me suele matar la bestia Sin que yo tire el coton Entonces me deja Una energía extra Cortada En este caso Me ha tocado el coton Y ya ha podido darle uso Entonces Eso me da una pequeña ventaja En pequeña ventaja Literalmente Puta mierda Porque es muy pequeña Ok Ok Vale Ahora él Si no me mata la bestia Está perfecto Porque así se tiene que gastar Luego una carta más Con el Raid Pero yo creo que me va a matar Si o si ¿No? Bueno no No me la mata No me la mata Perfecto 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 No muere Genial ¿Veis? Ahora lo chullo Es que me toca a mí El oranda En este caso Y yo Pues ya me ha dicho este ¿Vale? Pero no ha tocado Así que La otra cosa chula Que podría pasar Bueno no Me la da porque tiene el taun Con el taun No podría pegarle al bicho ese Así que no he dicho nada Pues nada La otra cosa chula Que puede pasar Básicamente Es que le pegan un bocado A la oreja Y le guste Y digan Que rico Dame otro Le meto un caballazo Y de última ¿Me mete un amorraño O le pego un eso? Tendría que pegarle dos cartas Para matar los dados Nada Le voy a pegar con este No quiero que el bicho ese Tenga taun Otro turno más Me debo meterme un amorraño No quiero que tenga taun Porque ahora Me cargo al de delante O sea me cargo a este Para que no tiene chivas Si lo tira en este turno Pues me dan por culo Se mete este en rey Me mata a este Me deja a este Con 20 vidas Y lo toma por culo Ok De momento parece ser Que no va a entrar en rey De momento A ver que le ha tocado Si, si va a entrar en rey Vale Pues a mamarlo 3 contra 1 Y Hake mate Para mi Hake mate Churique No hay churique Pues nada Le tiro esto No llego a matarlo No llego a matarlo Se queda con 14 Espada terminadora Le meto con esto Y el mismo este Me lo guardo en el puto orto Tío Que mierda Que puta mierda Ya no gano A ver si el mismo Se me hubiera quedado aquí Lo mismo A la veona Pequeña Vente aquí Y me hubiera Imposible Un 3 para 1 Con la bestia esta Y Más que nada Por el bicho este Cuanto a un rey En dos turnos más Si no entra Ahora aún Ya Nah Que he fallado Y colorín colorado Mi orto rojo Ha quedado Si te ha gustado este vídeo Deja tu like Comenta Y todas esas cosas Que se dicen por aquí Nos vemos muy pronto Chao José Me suscribo Si en el botoncito Ese rojo Y toco la campana Tócala por favor Tócala por favor Tócala por favor